Otro tampón, por favor. ¿Un tampón te sirve? Un tampón, venga. Venga, esto es mi agua. Ahora meten esto, venga. Madre mía, eh. Se va a caer para adelante igual. Viene el proyector encima de la cabeza de la lente. Ahora, 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 ahora. Ahí, ahí, perfecto, perfecto. Si es que no está... No, no, no. Se está yendo. Teo, teo, teo. Para colocar una bomba. Esto es porque es el médico, eh. Sí, eh. Para colocar una bomba. Nos vamos un momento a un mi consejo. Mi consejo de jardinería. El menudo. A ver cómo se plantan los geranios. Vaya brazacos tienes, Alan, eh. Se está poniendo los brazacos. A ver, que la prueba lo... Salimos de la vez que entramos, eh. A ver, que la prueba lo... Salimos de la vez que entramos, eh. Tiraos. Mirad lo que hay allí, tío. Tira lo que hay allí, tío. Claro. Escuérdate un poco, tíos. Ahora, ahora, ahora. Bájalo un poco, ahora. Pero si para... Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está, ya está. Ya está. Tira lo que puedo hacer yo, para mover esa silla. Tira, no lo que hay aquí. ¿Quién ha quedado primero? ¡Una fichada! ¡Ah! ¡Cuánta luz! Juegan igualito que yo ¡Hostia tío! Están dando ataque pilético ¡Vamos a ti que tío! ¡Ah! ¡Hostia lo va a matar! ¡Miro móvil! ¿Está teniendo aire? ¡Eso está nuevo! ¡Ya! 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 ¡Se mata! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién ha matado? ¿Quién ha matado? ¡Sí! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Toma! ¡Liposa! ¡No! 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 A ver si hay que verlo. ¡No! 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 Probably El Hulos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a batallar con Dios! Se急is para tanto que en el Sal? ¡No! No, 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 no. Continuamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.